Bueno, bueno, llega el momento. Sergio, por favor, baja aquí. Un premio plazo fascinado por Cordelia, como podéis ver. ¿Cuándo ha ganado este corto? Llega, Sonia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cosa más bonita la voy a marcar yo para volverme a ver! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora me pido los cortos y digo, madre mía, lo que he sufrido. ¡Dios mío! Nunca lo había visto todo de golpe. A veces lo pongo uno, a veces lo tengo por él porque vienen amigos míos y no lo han visto, pero yo no lo veo, nunca, no se me suelen. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por este homenaje que me habéis dado. La verdad es que a mí me emociona mucho porque, bueno, es algo que yo hago cortometraje y hago cine porque me gusta realmente y porque en el futuro, pues, ojalá pudiera trabajar de esto. Y la verdad es que con persistencia y mucho trabajo he conocido a gente maravillosa en el mundo que me han ayudado muchísimo y sobre todo también quiero dar las gracias y dedicárselo a mi familia por... que me emociono. ¡Bravo! Gracias a mi familia por todos los apoyos que he mandado siempre, a mi chico también por todos los apoyos y nada. Gracias. ¡Ahora ya gotas! Y felicidades por vuestro nuevo año, de verdad, porque es un lujo poder asistir a este cortometraje tan humilde y que nos tratéis tan bien siempre, de verdad. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. El siguiente corto va a ser... ¿Gotas? Tenemos ya que hacerte un montón. Qué sorpresa. Y por favor, todos los que habéis participado en Gotas, por favor, bajad. No, hombre. Y rapidito, que no me lo dispuse. Venga, rápido, venga, chicos de Gotas. Santiago, Antonio... Bajando también. Yo no, que Rafa. Yo no estoy creador, muy mierda. Yo soy una foto. Yo solo puse... Yo soy una foto. Vamos, venga. ¡Guadlu, venga! No, que a Darko le da mucha vergüenza. ¿Qué vas a quedar? ¡Darko! Yo hablo con él de aquí. Darko es el productor de cortometrajes. ¡Ay, das, gubaca! Gotas es un cortometraje, para mí, desde luego, el más ambicioso, el que más trabajo ha costado, el que más dinero ha costado. Ha sido una barbaridad de producción. Ha sido una producción impresionante. Y nada, pues tengo a Santiago Taboda, que es el guionista, el creador de la historia, que me propuso un día una historia bastante truculenta. Me moló un mogollón y decidimos llevarla a cabo. Bueno, antes no te han quedado eso. Soy una anécdota en este corto. Él sale en una foto. Pero ya soy actor fetiche de él junto con Rafa. Exacto. Y, bueno, que ha sido mi script, que ha sido también mi asistente, que me ayuda un mogollón. Bueno, a mi chico, que ha sido productor, y a Darko de Cimabilla, que también ha sido diseño y productor. Gracias. Gracias a todos los mecenas que habéis participado en el corto. Ha sido un trabajo muy difícil, de un año entero. Gracias a la Comunidad de Madrid por confiar, porque nunca pensaría que la Comunidad de Madrid podía subvencionar terror puro. Entonces, ya poco a poco, después de Verónica y de todas las producciones que están haciendo en España, por fin estamos en la flota y se están viendo producciones un poco más de terror. Entonces, no sé si quieres decir algo, Santi... ¡De temática social! Exacto, también. No, hombre, pues, dar las gracias a todo el equipo que lo llevó a cabo, porque la verdad es que, como he visto, fue un placer y una tranquilidad dejar el guión en manos de un parco capetineado por Sergio, pero secundado por un equipazo que la verdad es que hicieron muchísimo por el corto y se agradece mucho. Gracias. 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 Gracias por venir.